¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saborar una distinta forma de bailar, porque encuentro diferencias en la milonga como acá. Acá se baila con una actitud distinta del baile. Se busca otro discurso en el movimiento. Es muy interesante. Este es mi modo de vida, es mi estilo de vida. Es donde me encuentro con la gente que quiero, es lo que puede hacerme sentir en varios momentos de mi vida y es bastante grato estar acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!